Los actores Jess y Bible volvieron y volvieron con todo, esta vez en un evento especial para Caniba. El artista responde que sabe muy bien que lo han estado regañando constantemente en redes sociales. El actor dijo que es entendible por el amor tan grande que tienen los fans hacia su personaje. Además de todo esto, los dos artistas protagonizaron momentos únicos, tiernos y divertidos en un evento cargado de sorpresas. Y donde es la segunda vez que los vemos juntos, esta vez para la marca. Tras haber participado en 4 Minutes, que el día de ayer se llevó el premio al mejor elenco de reparto. Los dos artistas dijeron sentirse muy contentos de poder compartir con los fans, esta vez en un evento totalmente en vivo. Donde tuvieron la oportunidad de jugar varios juegos y adelantar que en el fancom habrá muchísimas revelaciones que podrían traer cosas nuevas. De hecho hay muchos fans que hablan de quizá una segunda temporada, ¿qué creen ustedes? Pues aún nada está dicho, aún nos falta el último capítulo de la serie. Que tal cual como ellos mismos lo habían mencionado en lo que fue el video reacción de Dean. El doctor podría tener una participación muy importante dentro del último episodio que podría cambiarlo todo. ¿Será que sí? ¿Qué creen ustedes? Los artistas sorprendieron a todos con interacciones dulces. Donde incluso tuvieron la oportunidad de hablar y conversar con todos los fanáticos prácticamente desde que llegaron. No cabe duda que Jess y Bible se hacen querer a donde quiera que van y recordemos que ellos acaban de volver. De lo que fue toda una controversia donde tuvieron que salir incluso a defenderse públicamente en redes sociales. Estamos orgullosos de ellos. Cuéntame, ¿tú también estás esperando el capítulo final de 4 Minutes? Finalmente, hay buenas noticias en el fanorama. Prem oficialmente ha vuelto y está completamente recuperado. Tras su no participación el día de ayer en los premios Choice Awards. Debido a un quebranto en su salud. El día de hoy el artista ya se encuentra totalmente recuperado. E incluso asistió al evento que tenía programado junto a BOM para el SF Cinema. Los artistas protagonizaron momentos únicos, tiernos y muy divertidos prácticamente desde que llegaron. La pareja también se prepara para sus próximos eventos. Recordemos que próximamente van a viajar también a Cambodia. Donde tienen programado un nuevo fan meeting. Los artistas demostraron cuánto cariño, cuánta entrega y sobre todo la confianza tan grande que se tienen. Prácticamente en cada momento y oportunidad. Los actores conquistaron en este evento de principio a fin. Donde tuvieron la oportunidad de realizar varias actividades y juegos. Donde nos demuestran que los dos están sumamente conectados. Hace poco estrenaron lo que fue su nuevo video musical. Que tuvo mucha repercusión convirtiéndose en el primer trabajo musical de la mano de GMM. Desde que prácticamente entraron a la empresa. Sin duda estos dos talentosos chicos no dejarán de conquistarnos a donde quiera que vayan. Les deseamos lo mejor y estaremos atentos a sus nuevos proyectos. Que seguramente no dejarán de sorprendernos y conquistarnos. Cuéntame tú también lo sigues. ¿Quién más emocionó de ver a esta linda y talentosa dupla? Déjamelo saber en los comentarios si elegiste tu momento favorito. No unió sorprende y le celebra el cumpleaños así por adelantado. El actor sorprendió a todos en medio de lo que fue el fan meeting de la pareja en Japón. Donde ambos actores tuvieron muchísimo para mostrar y decir prácticamente desde que llegaron. La dupla resaltó lo bueno que ha sido trabajar juntos durante todo este tiempo. Cuántos se complementan el uno con el otro. Y que están listos para su próxima serie juntos de The Next Prince. Que actualmente se encuentra en una pausa temporal. Debido a que sus actores principales se encuentran cumpliendo agenda en Japón. Una dupla cargada de talento. Que tuvo muchísimas cosas interesantes para hacer y decir. En un evento cargadísimo de emociones. Y donde le celebraron por primera vez el cumpleaños así. Esta vez por adelantado. Ya que estamos a nada de que se llegue la fecha más esperada para todos los Sun Sun. Es decir el cumpleaños de nuestro querido Gia. Los artistas vivieron momentos así de lindos. Prácticamente desde que llegaron. Y es que se ve que esos talentosos chicos se vienen con todo. Este día no fue la excepción. De hecho jugaron varios juegos. Y donde en un momento incluso No-New arrinconó así. En medio de una representación de escena. Y es que los momentos así de lindos estuvieron bien presentes. ¿Quién adora a esta talentosa dupla verdad? ¿Quién más se siente contento de verlos? Déjamelo saber todo en los comentarios. Pui y Pavel conquistan y desbordan todo su talento. Y esta química que los caracteriza desde Cambodia. En su segundo fan meeting. Junto a todo el elenco de Pete Bay. Los artistas confirmaron que no fue su primer beso el que vimos en el blog. Cuando aún no grababan la famosa serie. Dejando sorprendidos a todos sus fanáticos. Y no solamente esto. Ya que ambos artistas tuvieron la oportunidad de realizar varios juegos. Y de hecho ambos hablaron abiertamente. De que muy pronto comenzaría la segunda temporada de esta esperada serie. Quizá ya en el 2025. Tal cual como lo había dado a conocer el propio Pavel. En la felicitación que le dio el día de Yerapu. Al haber ganado al Rocky del año. Dijo que el próximo año estarán sumamente ocupados ellos. Debido a que se viene un gran proyecto. Que muchos preveen. Sería la continuidad de esta saga. De Pete Bay temporada 2. Donde veremos a todas las parejas juntas nuevamente. Los dos artistas protagonizaron momentos únicos. Divertidos. Y en distintos juegos donde incluso hasta bailaron. Los actores también mencionaron. Que se vienen grandes cosas de su mano. Y que esperan que todo el público le guste volver a verlos. Poo y Pavel desbordan carisma. Cada vez que aparecen. Este día no fue la excepción. Y donde disfrutaron juegos tan divertidos como estos. ¿Quién no adora a esta talentosa dupla verdad? ¿Quién más está contento de verlos? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Quién más sigue a estos dos lindos y talentosos chicos? ¿Ya eligieron su momento favorito? Pues déjamelo saber todo. Chris y Sinto volvieron. Los actores sorprendieron a todos juntos. Esta vez en un evento muy especial para Oishi. Los artistas confirmaron que su gran regreso. Estaría muy cercano. Esta vez para el 2025. Y tienen preparadas ya varias sorpresas para todos los fanáticos. Actualmente los dos chicos se preparan. Para volver a las pantallas. Tras muchísimos años. Desde su último biel. Ambos actores manifestaron. Que han crecido profesionalmente. Y se sienten listos. Para mostrar una faceta totalmente madura. En cuanto a la actuación. Esta vez juntos. De la mano. En un nuevo proyecto. Que fue anunciado en la segunda parte de GMM. Y donde todos esperamos. Volver a ver el gran regreso de Chris y Sinto. Esta vez en un nuevo proyecto. La dupla vivió momentos únicos. Divertidos y tiernos. Y nos dejan ver cuantos se conocen realmente. Y es que estos dos chicos no dejarán de sorprender y conquistar a donde quiera que vayan. Este día no fue la excepción. Miren nomás como fue que los encontramos. Definitivamente estos muchachos darán muchísimo de que hablar. Todos estamos esperando con ansias. Ver lo que vendrá de su mano en sus nuevos proyectos. Además que el día de hoy. Compartieron con artistas como Golf of Gone. Quienes también estuvieron en el mismo evento. Que emocionante verdad. Quien adora a esta talentosa dupla. Una de las más longevas de GMM. Que se prepara oficialmente. Para volver al ruedo. Esta vez en la actuación en un nuevo proyecto de la mano. Cuéntame quien más está contento por su regreso. Gemini y Ford volvieron y volvieron junto a Pony Booin. En nuevas actualizaciones desde Estados Unidos. La dupla sorprendió a todos esta vez en nuevas imágenes. Para lo que fue su colaboración con la famosa revista Elle. Donde tuvieron la oportunidad de modelar en medio de las calles de Nueva York. Y donde vivieron un momento bastante divertido. Cuando Ford besó a Pony frente a todo el mundo mientras caminaban. Los artistas se preparan para lo que será el Fashion Week. Que actualmente se celebrará justamente en Nueva York. Y donde están invitadas varias estrellas y modelos de renombre y de talla mundial. Los artistas vivieron momentos únicos, tiernos y divertidos. Prácticamente desde que llegaron. Y es que miren nomás como fue que los vimos. Sin duda estos cuatro chicos darán muchísimo de qué hablar. Estamos muy orgullosos de ver que están disfrutando su estancia en Estados Unidos. Y que sin duda estos muchachos se vienen cargados de muchísimas sorpresas. Recordemos que cuando regresen a Tailandia será Gemini y Ford. Y descontinuarán la gira musical junto a su concierto Round the World. Que tiene prevista su siguiente parada para Vietnam. Mientras que Pony y Puguin acaban de recibir un premio junto a los chicos de We Are a tan solo el día de ayer. Que emocionante de verdad. ¿Quién no adora a estos talentosos chicos? Cuéntame, ¿tú también los sigues? Y llegó el adiós chicos. Y se termina. Se termina oficialmente. Actor Biel anunció su partida por dos años a Europa. Y confirma se retirará temporalmente de la actuación. Pero no desaparecerá musicalmente. Vamos esta vez con BKPP. Directamente con Bill King. Quien el día de hoy tuvo un evento muy especial. En él, el artista dio una rueda de prensa donde respondió varias de las preguntas que le hicieron dentro los periodistas. Donde habló abiertamente que su partida se acerca cada día más. Y que de hecho su cumpleaños oficial no lo pasará ya en Tailandia debido a que tiene que ya estar en Europa. Sin embargo dijo que tiene previsto hacer un evento último para poder despedirse. Y también habló de la posibilidad de que Pippi Creed vaya a verlo antes de que se vaya. Dijo que esto era muy importante y sabe muy bien que Pippi Creed no lo dejará ir si no se despiden. Debido a que los dos han estado unidos prácticamente muchísimos años. Y él sabe muy bien que la parte importante que es en su vida a Pippi Creed. Y también como es Bill King para Pippi Creed. El artista dijo que se siente un poco emocionado. Y también con mucha nostalgia de saber que el día de la partida se acerca cada vez más. Sin embargo dijo que no quiere que los fans se sientan tristes por esto. Debido a que él no va a desaparecer por completo. Él afirmó que estará volviendo a Tailandia constantemente. Sin embargo dará una pequeña pausa en su carrera actoral. Para enfocarse en sus estudios. Y tal vez venga algo en lo musical. Le deseamos lo mejor a Bill King. Y deseamos que le vaya súper bien. Un paso más en su carrera. Y pues esperamos volverlo a ver dentro de dos años. Cuéntame quién más lo va a extrañar. Chau. No hay nada, pero no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Un minuto.